Viendo un Barça que está poniendo las bases para hacer cosas muy buenas, son muchos años porque se debe trabajar en el campo, yo lo sé que Jan está trabajando también fuera del campo, que está complicado, la situación económica del club, cambió una filosofía de todos esos 20 años que ganaron, siempre lo he vivido yo también con el Milan, con la selección, con mucha de mi experiencia, que se debe tener un poquito de paciencia, que los jugadores buenos puedan salir del nivel siempre cada año, lo está haciendo muy bien Xavi, yo creo que la experiencia poco a poco se va sumando en este equipo y al final puede volver a ganar muy pronto muchas cosas importantes como la Champions o como la Liga. Tú destacaste por tu juego en el centro del campo, el micrónomo, ¿cómo estás viendo a jugadores jóvenes como Pedro y como Javi? ¿Qué te parecen? Son increíbles, hace ya años que juegan, ya lo conozco todo el mundo, saben qué tipo de jugadores son, creo que son jugadores que debemos esperar, no debemos poner mucha presión a ellos, debemos esperarlo porque al final tengo un talento, pero tengo una unidad que debemos crecer, tengo una trayectoria muy larga, espero para el Barça que lo puedan tener en este equipo y que puedan volver al Barça con una cantera, una cantera muy buena, que es la filosofía histórica del Barça, que al final de los últimos años se ha visto muy poco. De Jong ahora está ya casi consolidándose en la posición de medio centro cuando no juega Busquets, ¿cómo lo ves? ¿Crees que puede jugar bien ahí en esa posición? Yo creo que como siempre es una posición complicada porque de tener tu calidad pero también de tener un equipo al lado que se debe poder valorar tu calidad del medio campo, del medio centro, yo creo que sí, puede triunfar porque es un juego de paciencia, es un juego de tener la gana de ver jugar a los compañeros, más que jugar a ti, que eres compañero, de tener mucha calidad pensante, primero, y segundo también como técnico. Perfecto, y la última, ¿qué te está pareciendo Xavi? Tú lo tuviste como compañero, ¿veías ya en él madera de entrenador? Sí, pero no todos los jugadores, los veteranos van a triunfar como entrenadores, son dos trabajos diferentes, Guardiola ha ponido las bases, ese es el objetivo para todos, no siempre puede pasar esto, lo vemos siempre, pero Xavi lo está haciendo muy bien, lo está haciendo con su calidad, con su experiencia, con su compromiso con el club, y también con la camiseta, porque él tiene esto que a mí me gusta muchísimo, y lo voy siempre contando en Italia, que el compromiso con el club que he visto en el Barça es un compromiso de verdad de hombres, primero que de jugadores.